¡Buenos días, tío! Poder saludar y celebrar el día de hoy Hoy es especial porque tú no estás Es especial porque yo estoy ¡Buenos días, tío! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están mis pequeños? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Qué bueno! ¡Me alegro mucho! ¿Y ya tomaste tu desayuno? ¿Sí? ¿Te cepillaste tus dientes? ¡Qué bueno! Entonces podemos empezar una nueva semana, ¿verdad que sí? Aquí por su aula virtual. ¡Así es! ¿Qué día es hoy? ¡Hoy es lunes! Vamos a empezar entonces este hermoso lunes dándole gracias a Dios y colocando nuestras manitos juntas para cantar Nuestro Padre Nuestro. Así que, manitos juntas en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. . Padre nuestro, Padre nuestro Estás en el cielo, Estás en el cielo. Santificado, santificado, sea tu nombre, sea tu nombre, venga a nosotros, venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino, danos hoy, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona, nuestras ofensas, como perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Papito Dios, de todo mal, protejanos, Padrecito Santo, de toda enfermedad, en tu santísimo nombre, amén. Muy bien mis pequeños, y con el permiso de todo el Rey Poderoso de nosotros, que se llama Dios, y con ese permiso vamos a empezar una nueva semana, ¿verdad? Una nueva semana para aprender, con nuevos temas, y nuevas cosas, nuevos cuentos, nuevos juegos, para que tú aprendas desde tu casa. Así es, porque mientras estamos en esta modalidad de educación, así a distancia, ¿verdad? Pero distancia nada más, así, porque tú estás en tu casita, y yo en mi casita. Pero, en nuestro corazón, no hay distancia, ¿verdad que no? Porque yo sé que tú ahí, me quieres mucho, tanto, tanto, como te quiero yo también a ti. Así que, por eso, yo te he preparado, tú para toda esta semana, unos temas muy divertidos, y con unos temas que tú vas a aprender, como el día de hoy, que tenemos acá, nuestro, ¿qué es este mapa? ¿de dónde es este mapa? Ah, la semana pasada lo vimos, te presenté al mapa del Perú, ¿no es cierto? Y te presenté que este era nuestro mar peruano, y que esta franja amarilla representaba la costa, y lo demás estaba blanquito, ¿verdad? Pero esta vez tiene color. ¿Sabes por qué tiene color? No, porque el día de hoy, yo te voy a enseñar las dos regiones que faltan de nuestro Perú. Así es, la primera, es esta marroncita que está acá, y la representa este niño que está ahí, con su chompa y su chulito. ¿Sabes por qué está ahí él? Porque tiene mucho frío, tiene mucho frío porque él vive en la sierra del Perú. Vamos a conocer ahora algunos paisajes de nuestra hermosa sierra. ¡Gracias! 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 Ay, qué rica comida que hay en la sierra, ¿verdad? Qué delicioso, y esos platos calientitos para uno podérselo con tanto frío. Por eso, en la sierra, son excelentes productores de maíz y de papa. Hace días, un amigo viajó a la sierra y me trajo. Es que miren, me trajo choclo, que lo producen de allá en la sierra. Y allá producen muchísima papa, papa de muchos colores y de un riquísimo sabor. Hay una papa amarillita, una papa que es así moradita, otra papa que es para freír, papa chancán, papa amarilla, papa guairo, miles de papas, y todas muy deliciosas. En la sierra, también hay representaciones culturales que tenemos nosotros, como ese barlo que bailamos. Vamos a empezar un ratito, baila. ¡Gracias! 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 Chicos, vieron lo hermoso que es nuestra selva? Y hay algo ahí que es bastante, que hay mucho, mucho, mucho. ¿Cómo se llaman? Todo eso es el color verde que hay, hay muchos árboles, por eso es que en nuestro mapa, la parte de la selva está representada por el color verde, porque hay muchísima vegetación, como el árbol muy grande, el árbol muy grande de cedro, que está ahí en la selva. Hay plantas, muchísimas, por eso todo es tan verdecito, como el cactus también hay ahí. Plantas que sirven para reconocerlos a nivel mundial, porque hay mucho cacao. ¿Y por qué el cacao? Porque el cacao sale en el chocolate, un chocolate muy delicioso, no es probable, por eso lo conocen en todo el mundo. Hay una fruta también muy delicioso con la cual se hace bebidas, que se llama aguas. Esa fruta es muy rica y muy, 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 tiene muchas bebidas. Y hay otro que es muy delicioso, que ya se que has probado, que se llama agua y manto. Esa fruta son propia de la región, ¿cómo se llama? De la región selva. Muy bien, en ese lugar hace mucho calor, por eso está nuestro termómetro acá sudando. Las temperaturas son muy altas, hasta 40 grados más o menos llenas. La temperatura hace más calor que cuando aquí en Lino es verano. Uy, muchísimo calor. Por eso las personas allá se visten con ropitas menos cubiertas, para poder mucho, mucho, mucho calor. Y si nos tapamos, pobrecitos, van a sobrar muchísimo. Por eso las personas que viven allí siempre andan un poco suditas de ropa, porque hacen mucho. Cabrón. En ese lugar también hay muchos animales. ¿Cómo es satisfacer? ¡Ah, una serpiente! ¿Cómo creen ustedes que se llama esa serpiente? ¡Alaconda! Como ese baile característico de la selva, ¿verdad? Está este pez grandote que se llama el Pache. Un pez enorme que puede llegar a pesar hasta 30 kilos. Y un pez solo. Está este que tenemos aquí que se llama el Otolongo. Ellos todos viven en la selva del Perú. Y en la selva del Perú también hay platos deliciosos. Claro que sí. Vamos a ver esos platos riquísimos que a mí me encantan. Vamos a verlos. ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 En la selva también nos representa unos bailes. ¿Tú quieres saber cuál es el baile representativo de nuestra selva? Entonces prepárate y vamos a bailar la anaconda. ¡Anaconda! 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 ¡Investiendo! ¡Vamos con ese tambor un redón! ¡Y rompe la nu la monedal! ¡Vamos con esa maraca rolling! ¡Ey! 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 ¡No te saquen a Nervi! ¡Esa! ¡Yahú! 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 ¡Ah! ¡Y nos vamos a Lama! ¡Ey, Ben! ¡Con los tipos de Lama! ¡Yahú! ¡Dale, dale! ¡Saca esa parejita! ¡Para la gente de San Juan! ¡Ey! ¡Y el barrio Baito! Y eso, mis pequeños, son nuestras cuatro regiones del Perú. ¡Qué hermoso país que tenemos, ¿verdad? Vale mucho la pena cuidarlo y conservar cada una de estas regiones. Recordamos entonces, esta parte azul representa nuestro mar. Lo amarillo que tenemos representa la costa. Toda esa parte marrón es la sierra. Y esta es nuestra hermosa selva. Y con eso, culminamos todas las regiones de nuestro hermoso Perú. En tu hojita de aplicación, también tienes todas tus regiones. Esas dos últimas que faltaban, la sierra y la selva. Así que realiza tu hojita de aplicación y me mandas una foto para yo colocarte 20 puntos. ¡Nos vemos en la próxima clase! ¡Resis todos! ¡Nos vemos en la próxima clase! En la sierra hay montañas y en la selva muchas plantas. Mi país es el Perú, yo lo quiero y también tú. Mi país es el Perú, yo lo quiero y también tú.